Hola, hola a todos. Miren, miren qué belleza tengo frente a mí. Miren lo que es este Zinvidium. Aquí estoy disfrutando todas estas orquídeas, esta colección que tiene mi amiga Susana. Hola, hola Susana, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos disfrutando. Están todas florecidas, Vilma, porque viste que yo las cambié, las renové en enero, que es cuando ella se renueva. Entonces, algunas me han dado flores y otras están. Ay, pero esta, esta sí, tiene más años. Es impresionante. ¿Verdad? No, lo que pasa es que esa la saqué de una maceta chica y la puse en una maceta grande sin abrirle las raíces. Ah, claro. Qué hermosura es esto. Ah, no, están divinas, divinas, divinas. La verdad que está en su plena. Creo que tiene 11 bastagos. 11 bastagos. Sí, sí. Está impresionante. Y acá, bueno, acá vienen algunas por flores. Sí, pero acá, bueno. No han salido. Esta, esta. Esta es otro Zinvidium. Sí, sí. Esto está. Bueno, esa es una hermosura, una belleza. Impactante. Me encanta el color. Es como un verde de limón. ¿Viste que es como un verde? Sí. Y aquí tenemos aquí atrás a la mascotita hermoso. Ay, Jan. Hermoso. Jan. Jan. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás mirando las orquídeas también? No voy a romper nada. Después tenés estas otras que son, no me acuerdo, zapatitos de Venus. Es zapatito de Venus. Sí. Oh, qué belleza. Son preciosas también. Esto es una belleza. Hay más ahí atrás. Sí, ahí atrás hay otro color. Ay, qué divina. Ah, es bien parecido, pero la verdad que sí. Ay, qué belleza esto. Esto sí que es un placer. ¿Sabés qué? Esas las tuve siempre afuera, allá en el fondo. ¿Ah, sí? Todo el invierno, cuando empezaron a florecer, las traje para acá, para verlas. Ah, claro. Abro los Invidiums y siempre están acá. Siempre acá. Después hay otro, acá, otra que ya viene próximamente. Verán más flores. Y como verás, mirá cómo están las raíces todas agarradas en la pared. Qué hermosura. Vos viste, increíble. Ay, lo que va a ser esto florecido. Ah, sí, se van a estar viviendo, porque además son seis, cinco plantas. Ay, no me la pierdo. Cuando esté florecida, ya las verán. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, vamos a recorrer más acá. Bueno, aquí siguen, acá hay otros pimpollitos también. Invidiums, este también. Invidium también. Próximamente, ya lo verán. Veremos el color, porque no se sabe. Es el mismo color de aquella media verde. Ah, sobre el mismo color. Bueno, aquí hay más pimpollitos. Esa con un futuro impresionante. Ay, sí. Esta se va a colmar. Sí, sí. Qué bello, bello. Es rosavista esa. También. Y esta es bien oscura. Esa es casi marrón. Ay, qué belleza, por favor. Esa misma y negra, pero yo me gustó más del mismo. Marrón cuando la compré. Ajá, como un chocolate, digamos. Es como un chocolate. Ay, quiero verla florecida también. Ay, qué divino. Acá, bueno, hay más que ya florecerán. Sí. Más adelante. Ay, acá hay otra que también está casi, casi. Pimpollitos. Ay, qué fiesta. La verdad que no están tan lindas como otros años, ¿viste? Otros años estaban todas llenas de flor. Sí, ya estaban todas en flor, pero acá, acá veo otra en flor. Ahí esa traje también. Tiene muy buen futuro. Qué belleza. Porque trae montones de pimpollos. Así que dentro de un mes, más o menos, estarán todas colmadas. Está bien abierta, ¿viste? Sí. Ahí viene bien abierta, arriba. Aquí arriba, qué bonita. Ay, qué pasión. Esto sí que me encanta, ver orquídeas. Sí. Lo lindo es que no hay nada de trabajo. Eso. ¿Están en el lugar ideal? No sé si en el lugar ideal, pero ellas acá vienen solas. Sí, por eso. Lo que hago es charleado. Es increíble. Acá me quedó para mostrar una que me parece que había por acá. Sí, son estas las que hay allá arriba. Otras, a ver si la podemos ver mejor. Que hay más por ahí arriba. Bueno, seguir mirando otro poco. Acá unas bromelias hermosas que no podía dejar de ver. Me encantan esas bromelias. Sí, yo soy la loca de las bromelias. Y las orquídeas también me encantan, pero... Yo sí tengo mucha variedad, pero las que tenía las puse en el suelo. Dejé algunas en macetas, pero la mayoría están en el suelo. Y están felices acá. También, sí, sí, sí. Divina es divina. Ay, yo soy una apasionada de esta, la bilbergia. Esta es una variedad de bilbergia. Ah, es una varichota. Ah, sí. No me acuerdo más bien. Da una flor que dura poco, la flor de esta, pero es muy bonita. Pero yo siempre veo que la bromelias, cuando más linda es la planta, más fea es la flor. Ah, sí. Sí, la hoja, cuando es muy vistosa, la flor es más simple. En este caso, que la hoja es verde y blanca, pero tiene una flor muy linda. Una combinación muy linda de celeste con rosado. Esta es una shmea gamosepala. ¿Mirá? Sí. Qué buena. Esa la tengo yo, pero ahora no me han dado flor. Así que las disfruto por ahí, porque en casa no me han dado flor. Y Dora, vos sabés que están bien, están muy fácil. Ay, acá arriba, bueno, vamos a seguir este cantero más alto acá, que me encanta recorrerlo. Sí, está lleno de palos, porque para que no me pise el gato, me rompe las crásulas. Ay, el gatito. Ah, sí. Lo iba a cambiar, porque no le daba casi el sol, pero ahora era 15, 20 días, empezó a darle temprano el sol. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, se nota que están recuperándose todas esas crásulas. Las sucus. Todo en el canterito de piedra. Acá este Ionium está precioso. Este se está poniendo muy lindo. Tengo uno en maceta que está muy lindo ahí en la cadera. ¿Ah, sí? Bueno, acá seguimos con el canterito de piedra y las plantas acuáticas también. Y mirá la cala con la punta verde. ¡Ah, ahí está! La regalaron para que la pusieran en la tierra y no tenía tiempo de plantarla en el agua y vino precioso y la dejé ahí. ¡Qué hermosa! Sí, se notan las puntas ahí. ¡Ay, qué divina! No había visto esa variedad de calas. ¿No habías visto? No, esa no. He visto rosadas en otros tonos, pero acá hay un Fisalis. Acá hay la huertita. ¡Ah, la huerta! ¡Claro! Hay perejita. ¡Ay, ese perejita! ¡Qué hermoso que está! Y caléndula. Ruda para la barriga. ¿Sabes que todos dicen que la ruda es para las brujerías? Yo tomo té de ruda cuando ando mal del estómago. Sí, y ahuyenta plagas que vienen a la huerta también. Sí, así que es multiuso la ruda. Bueno, acá tenemos un jazmín. Tengo que hacer el cantero nuevo. Sí, pero acá hay algo en flor, un jazmín. Sí, ese es el oleofraga. Oleofraga. Pero vos sabés que no, lo voy a sacar porque no me gusta. Ah, ¿no? Acá está muy apretado. Y este jazmín es divino perfumado, pero lo puedo y se me va tan alto. Ah. Ahora, cuando florezca lo voy a poner bien. Ah, ese jazmín que da flor amarilla. El primaveral que le llaman, sí, de esta época. Sí, florece hasta cerca de diciembre. He visto que florecen. Allá está el jazmín de Hungría, al fondo. A ver si lo podemos acercar para verlo ahí. Ay, qué lindo. También es muy perfumado. Sí, 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 sí. Pero también es plaga, ¿eh? Ah, sí. Hay que mantenerlo. Y acá tengo todo para hacer. Ah, sí. Porque sabés que podés liles, no sé si te acordás que tenía liles que era grande, hasta ahí, hasta donde está la tierra. Y le dejé un copete que no sé si lo voy a dejar del todo, lo voy a sacar. El lilex, claro. Y no sé, ahí quiero poner algunas plantas. Enorme, es un árbol. Sí, sí, sí. Sí, es demasiado. Se puso demasiado grande. Ay, yo estoy fascinada con esta landina. Ay, yo estoy fascinada con esta landina. Y crecen tantas plantas por semilla, pero es impresionante. Qué belleza. Yo la tengo allá, pero más chica. Yo, yo, yo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo las amo. Porque meten todo adentro de las plantas y qué voy a tener. Ay, yo tengo poquita todavía en casa, pero sí, ya me está dando. Como quieran, mirá que está. Ay, sí. Encantada llevo. Qué bonita que es. Para hacer arreglos florales. Para la fiesta suiza alguna vez. Sí, también. Porque por los colores rojos, sí. Acá hay más ilex. Sí, ahí tengo un ilex, pero es diferente. Ajá, el borde más, como más. Y es muy pinchudo. Ah, sí, tiene más espinas y es como más ondulada. La hoja es... Bien ondulada. Es... Bien ondulada. Sí. Ahí se nota, sí. Y no crece nada. Yo lo tengo hace años y no hay caso. Es de lento crecimiento. Pero es muy vistoso. Sí, es, sí. También. Bueno, acá me hizo estragos la helada. La helada, la seca. Sí, la seca a todo el mundo. El borde ese, mirá lo que era. Ay, qué lástima. Lo tuve que traer abajo. Bueno, ahora ya que está lloviendo, por suerte, capaz que ahora brota. ¿Viste ese lecho cómo está? Sí, impresionante. Acá voy a juntar todos los helechos que tengo y los voy a poner acá. Es el lugar ideal, ¿no? Estoy en la reforma del jardín. ¡Qué lindo! ¿Cómo es este lecho? El nombre no lo sé. No, no. Este yo no lo sé tampoco. Es muy vistoso, muy grande se hace también. Sí, sí, se hace grande. Acá tenemos una esparraguera. Sí. Ahí. Las dianelas. Las dianelas, sí. Las dianelas son preciosas. Ah, sí. A mí me encantan, Vilma, las dianelas. Sí. Y vos ya me querías que linda. ¿Y esto qué es? Es un... ¿Un boj? Un boj. Un boj. ¿Variegado? Ajá, me parecía. Después se pone casi todo medio amarillito, ¿viste? ¿Ahora que tiene más sol la época que viene? No, cuando brota, Vilma. Ah, con las hojas nuevas. Claro, son las hojas nuevas. Ajá. Sí. Bueno. A ver, seguimos por acá. Voy a firmar las orquídeas. Ay, pero me entusiasmé, me entusiasmé. Qué divino. Acá hay más nandinas. Es que está lindo para recorrer todo este cantero. Vine por las orquídeas, pero la verdad que... Sí. Vos sabés que no está lindo mi jardín ahora, ¿no? Porque yo te digo, está podado. Está en proceso ahora. Y estoy en proceso de reforma, sí. Ajá. Bueno. Y yo me quiero morir los rosas ya floreciendo. No me dio tiempo apodando. Ay, sí. Se vienen las rosas. Ay, a ver si las puedo enfocar. Ay, qué lindas. Ahí se ven. Pero vos sabés que no me dio tiempo apodando. Ay, qué lástima. Pero están divinas igual. Bueno. Muy disfrutable. Y esta mascota que nos persigue también. Hola. Hola. ¿Qué te estás haciendo ver ahí? Hola. Sí, bandido. Haciendo travesuras. Bueno. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado todo este recorrido. Las orquídeas. Y bueno, ya nos encontraremos en nuevos videos de más orquídeas florecidas por aquí. Por lo de mi amiga Susana. Nos vemos. Chau, chau.